Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Partimos esta edición de Tele13 con el sorpresivo hallazgo que hizo Carabineros en un procedimiento para controlar carreras clandestinas. Esta vez, no sólo la velocidad ameritaba una infracción. Claro, porque tres autos que habían sido robados durante la semana estaban siendo utilizados en competencias callejeras de velocidad en San Bernardo. Los uniformados detuvieron a nueve personas, en su mayoría menores de edad. Son distintos los puntos donde se practican las llamadas carreras clandestinas y aunque Carabineros fiscaliza, se siguen desarrollando. Lo que no se había encontrado eran autos recién robados, tomando forro y picando a toda velocidad. Allá, ¿cómo lo logré? Eso hasta esta madrugada en San Bernardo, donde tres autos que habían sido robados en asaltos fueron descubiertos en un operativo del servicio focalizado de la zona este de Carabineros. Un procedimiento directamente del vehículo utilizando carreras clandestinas, los cuales mantenían encargo por robo con intimidación. Estos vehículos directamente tenían encargo tanto de la comuna de Maizpú, La Florida y Puente Alto. Nueve personas fueron detenidas, seis de ellas menores de edad de entre 15 y 17 años, el resto tres adultos que no supera los 25 años de edad. Los autos robados no solo habrían sido utilizados en las carreras, también habrían sido tratados para ser vendidos en el mismo lugar por un millón de pesos cada uno. ¿Es primera vez que se topan con que en las carreras clandestinas anden vehículos robados? No es primera vez, pero a raíz de estos servicios preventivos, directamente con un plan de búsqueda de información, se han determinado otros tipos de vehículos y hay disminuido el sector tanto por el control, tanto directamente por personal de tránsito, personal policial preventivo, y también de la SIP de acá, de la zona del Maizpú. Según carabineros, existen tres motivos por los cuales se roban autos, para usarlos en otros delitos, para diversión o para venderlos. Por la edad de quienes los tenían en su poder, sería para diversión y luego venderlos. Sin embargo, los familiares de los menores detenidos dicen que ellos no tuvieron nada que ver con los autos robados. Por eso estoy conversando con él, para que él me diga y él me dice que no, que ellos le dijeron que ellos andan en el auto y no andan en el auto, están mirando. Ahora yo pienso que a lo mejor eso, anda mucha gente que a lo mejor ocupa los autos, están robados y arrancan y a los más povos los agarran, pues como ellos van a mirar. Los nueve detenidos tuvieron audiencias separadas, todos los menores quedaron en libertad y solo los tres adultos fueron formalizados por receptación, de los cuales solo uno quedó en prisión preventiva. Habrá que ver si la investigación entrega más antecedentes sobre la participación de los detenidos en los robos de los autos y la posterior utilización en las carreras clandestinas.